Música Es el sol, es el sol Siempre dispuesto, mira, acalentarlos con amor Ahí sale el sol, sale el sol Mira, siempre dispuesto, acalentarlos con amor Y a mí, a mí A todos los que quieran creer en el amor Pero aún hay a ti, a ti y a mí A todos los que estén dispuestos a creer en el amor Mira, sale el sol Sale el sol Dispuestos a darnos, a brindarnos cariño Y amor Dispuestos a darnos, a brindarnos cariño Y a mí, a plenarnos cariño Salernos con amor Sale Sale el sol 죄 el sol Y a mí, a ti y a mí Darnos el amor Si creemos tú y yo, si creemos todos en el amor Que Dios nos brilla con amor, sale el sol, y ya sale el sol Oh, sale el sol, sale el sol, dispuestos a brindarnos tu vida con amor